Bueno, hablemos de pelota y también de cantantes. Después de una carrera de 11 temporadas en Grandes Ligas, donde ganó fama por sus espectaculares fildeos en el campo corto, el pelotero cubano José Candelita Iglesias le ha dado un giro radical ahora a su vida y está incursionando en el mundo de la música y acaba de lanzar el video de su tema llamado Tambor. Veamos. Perfecto de tu cadera al bailar, hace que todos mis problemas yo los puedo olvidar y ese cuero del tambor lo vamos a quebrar de una manera especial. Te envuelve el alma y te enreda en calma y esa cintura que a mí me habla en un idioma que...